El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, se encuentra reunido con los alcaldes del campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la presidenta de Mancomunidad de Municipios de la Comarca, en Madrid, para informarles sobre el curso de las negociaciones en torno a Gibraltar y su relación con la Unión Europea tras el Brexit. Cabe recordar que la última vez que los alcaldes fueron convocados todos a la vez para este tema por exteriores en Madrid fue en noviembre del 2022, cuando el ministro informó a los alcaldes de la propuesta remitida a Reino Unido para hacer de ese espacio una zona de prosperidad compartida. Muy buenas tardes, lunes 13 de mayo tenemos muchas cosas a contarles en el día de hoy. Vamos a tener en unos instantes al delegado de playas, Ángel Martínez, para conocer la actualidad de nuestras playas. Vamos a hablar con Francisco Carrascal, que hace casi un día le impulsó la ingenia de la ciudad. Vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de cultura y también vamos a estar en la ONCE. Tengo muchas cosas a contarles. Quédense con nosotros en este ratito de Redacción Plus. Y comenzamos en este lunes 13 de mayo. Ya que hace unos días la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, informó de la concesión de la bandera azul de los mares limpios de Europa. Y ya van 14 a la playa de Getares. Es un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo tanto de la administración local como el de la ciudadanía, en el cumplimiento de estándares elevados en la calidad de aguas de baño, la seguridad, la gestión ambiental y la información y educación para la sostenibilidad. También, pues para hablar un poquito de este reconocimiento, se encuentra con nosotros el delegado de playas, Ángel Martínez. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, y ya van 14, ¿no? Ya van 14. Con la llegada de nuestro alcalde se recuperó la bandera azul y hasta ahora van la 14 edición y esperemos que siguiendo nosotros en el equipo de gobierno, pues nos esforzamos, trabajamos a diario, planificamos todo para que eso sea así y vayamos consiguiendo cada vez en la playa de Getares y en la del rinconcillo también, pues una calidad que sea merecedora en este caso como es el reconocimiento de bandera azul. ¿Qué supone este reconocimiento para ti a nivel personal y para el Ayuntamiento de Agencia? Bueno, a nivel personal satisfacción porque la mayor satisfacción que puede tener un concejal es que se reconozca el trabajo que se hace para la ciudadanía, ¿no? Yo siempre digo que me levanto todos los días con mucha ilusión para que se pueda ver el esfuerzo y el trabajo que desarrollamos en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la visibilidad de la ciudad para todo aquel que nos recibe. El escaparate de la playa es magnífico cuando vienen personas que son de otras ciudades y ven estas dos playas que tenemos, tanto el rinconcillo y Getares, que aparentemente son bastante distintas, pero que son dos espacios magníficos y que, bueno, se queda la gente de alguna forma, pues, expectante y no creyendo que en Algeciras tenemos estas ciudades con estos estándares de calidad. Cuando hablamos de playa no hablamos solamente de arena, sino hablamos de todo el conjunto de la playa como pueden ser esos servicios, ¿no? Efectivamente, la bandera azul lo que viene a reconocer es esa calidad en servicios, los servicios de socorrismo, la accesibilidad de las playas, la seguridad que tenemos en las playas, pues, la recogida de residuos sólidos urbanos que tenemos en la playa, el mantenimiento de la lámina de arena y también, por supuesto, el reconocimiento a la calidad de las aguas, ¿no? Todo eso, pues, hace que año tras año se inspeccione sin que lo sepamos, pues, auditores que vienen de bandera azul y van exigiendo, van viendo, a veces nos van recomendando que mejoremos algo en algún aspecto y ese es el sentir que tenemos, ¿no? El de ir trabajando siempre, muy planificadamente, con un rigor, con una dirección, para que de eso después se vea reconocido en nuestras playas, ¿no? ¿Cómo están las playas a día de hoy? Bueno... Ya me voy a abrir a las dos playas. Las playas están bastante bien. Este año el Levante o los temporales de Levante no nos han azotado tanto en la playa del rinconcillo y se mantiene un nivel óptimo de lo que es la lámina de arena. No obstante, la autoridad portuaria sigue, este año, pues, también se va a aportar una aportación de arena, que es la basculación que, como bien sabemos, hasta que no llegue el ansiado dique, que está en manos del Gobierno Central y esperemos que vaya en el camino que debe de seguir. Pero, mientras tanto, pues, se va poniendo esos paños calientes un poco para tener una playa de arena magnífica. Y en cuanto a getares, pues, y rinconcillos al mismo tiempo, pues, los servicios que ustedes están trabajando, ponen las pasarelas, los módulos de verano, en fin, todo lo que significa el montaje de nuestras playas, ¿no? ¿Y la enemiga que tenemos en común, cómo es el Alga Asiática, está presente, no está presente? Bueno, el Alga es una catástrofe natural. De hecho, así los ayuntamientos que nos vimos la semana pasada en Barbate, con la Diputación, con Junta Andalucía, con la Universidad, pues, así lo valoramos, ¿no? El Alga Asiática está recogida ahora mismo como un residuo sólido urbano, que ni es urbano ni es sólido, porque viene de un medio natural, con lo cual supone una catástrofe natural y que somos los ayuntamientos los que se nos ha echado esa carga, porque desde el Ministerio de Transición Ecológica, hasta ahora no se ha visto ninguna ayuda, ni ayuda, ni motivación, ni preocupación por tener lo que es el impacto de esta catástrofe natural, ¿no? Que ya no es solamente, muchas veces visualizamos lo que es, lo que vemos en las playas, pero desde el punto de vista medioambiental, los fondos marinos están colmatados de alga, se han cargado lo que es la fauna y la flora autóctona. También una problemática muy importante que es la extracción, es decir, la pesca, la extracción de pesca, pues, vemos como las cofradías de pescadores, sobre todo en Tarifa y por la zona de aquí, cuando hacen la levantada, lo que extraen más que peces, pues, son algas, ¿no? Y después el impacto con respecto al turismo, ¿no? ¿Qué significa? Por lo tanto, tenemos aquí una catástrofe natural, que es el alga, que en la playa nosotros las vamos intentando, porque no hay que olvidar que estamos gestionando siempre dinero público, la recogida de alga es un dinero, muchas veces el mismo, tenemos unas ribazones que nos llegan y vemos como en el agua se están batiendo otras algas, ¿no? No podemos estar quitándola para que de momento, porque sería un trabajo estéril, inútil y costoso. Y como digo, estamos gestionando dinero de los algecileños y también hacemos la limpieza con los criterios técnicos que suponen la delegación, los técnicos que tenemos en la delegación de playas. Si la imagen es esa, ¿no? Es lo que vemos nosotros en la orilla, como tiene que estar el interior, ¿no? Bueno, el interior, vamos a ver, de hecho, tenemos un profesor de la Universidad de Sevilla, José Carlos García, que es linense, y vemos fotografías, estuvimos en la UCA a la cuestión de un mes también, que nos estuvo exponiendo todos los trabajos que se van haciendo de investigación, a ver qué puede pasar, cómo se puede erradicar, qué valorización podría tener el alga en otros aspectos, o qué utilidades podría tener el alga, y de momento se está casi, 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 se ha avanzado algo, pero casi, casi como el primer día, ¿no? Y los fondos marinos están totalmente conmaltados. ¿Cuándo comienza la temporada de verano? La temporada de... Lo digo porque aquí hay temperaturas altas, de muevas. Lógico, es que tenemos, estamos con tiempos convulsos, ¿no? La semana pasada teníamos mucha asistencia en la playa, esta semana ha sido menos, porque ha sido un poquito más, el tiempo estaba un poquito más inestable y demás, ¿no? Que también el tiempo influye mucho en la recogida de algas. Hoy, precisamente, estamos limpiando, porque ha cambiado el temporal de Poniente, y bueno, y creemos que hoy sí podemos quitar algunas para ir, de alguna forma, limitando la presencia de las algas, ¿no? Claro. Y sobre todo, el esfuerzo grande lo vamos a hacer en la temporada de baño. La temporada de baño empieza el 1 de junio. ¿El 1 de junio? El 1 de junio. El 1 de junio tendremos ya todos los servicios para la libre, vamos, los socorrismos, lo que son los baños, los aseos y demás, todo entrar en funcionamiento el día 1 de junio. De momento, pues tenemos la limpieza de los paseos marítimos, tanto en Gitares como en el rinconcillo. El sábado estaba yo allí por la tarde y estaba espectacular, de las terrazas llenas y demás. Es decir, que intentamos trabajar para que podamos disfrutar de la playa los 365 días del año. Eso es decir, porque las dos playas que tenemos, ¿no?, si es verdad que afortunadamente se disfruta durante todo el año. Efectivamente. Porque uno entra, por ejemplo, desde el puerto del rinconcillo hasta lo que es la zona del río Palmones y te encuentras numerosas actividades, desde el remo, personas con sus perros, personas haciendo footing, personas tomando el sol, personas jugando al fútbol playa, al balón mano a playa, hasta, estoy viendo muchas cometas últimamente en el rinconcillo también, con Caesús. El sábado estábamos con una competición o una convivencia que hacía un club de croft y de palo surro y a la espalda también estaba el club balón mano Algeciras, que está andándole con las cuatro canchas que se han dispuesto allí de balón mano y se le está dando un juego a la playa impresionante, anclar deporte a las playas, para nosotros también es importante, con la delegación de deporte y de playa, que trabajamos al unísono. ¿Por qué? Porque deporte es disciplina, es buenos hábitos, convivencia, es decir, que todo son cosas buenas que puede agarrear. Por eso le digo que al final es un mantenimiento diario casi, ¿no? Sí, nosotros trabajamos los 365 días del año en la playa y cualquier persona que nos esté viendo así lo podrá constatar, ¿no? Que puede ir a la playa vegetaria, a la playa del rinconcillo y poderla disfrutar, pues, salvo cuando tenemos alguna alga y demás, pero que estamos también, hay que tener en cuenta que estamos en un medio natural y que muchas veces con la naturaleza es imposible luchar. ¿Tenemos alguna novedad para este verano? O si se puede desvelar. Si tenemos que esperar, nos esperamos. Bueno, habrá cambios. Hay cambios porque muchas veces también dependemos de proveedores, de instalaciones que queremos modernizar, ampliar algunas zonas, como puede ser un tercer puente o una tercera pasarela de madera en la zona dunar de Getares. O sea, la pondremos posiblemente... Yo creo que ha sido un acierto. Sí, el mirador la verdad es que es un acierto, la otra pasarela que hemos puesto también igual y vamos a tener una tercera que precisamente son recomendaciones que nos han venido desde Bandera Azul para salvar un poco, para que la duna, el medio natural, se encuentre lo mejor posible y la hemos acometido. Y también estamos en la renovación de algunos módulos que, como digo, nos gustaría haberlo tenido ya, pero muchas veces son circunstancias que dependemos de terceros, de proveedores y demás y que no se habrá perjuicio o los mínimos perjuicios en la zona donde actuemos en verano y igual que pasará con la aportación de arena, que como siempre se hace de noche para que de día se pueda disfrutar. Habrá cambios, ya lo iremos, tenemos el verano entero para ir diciéndolo y siempre me tendréis, como sabéis, a vuestra disposición y a la de la ciudadanía para que podamos disfrutarlo. Este año hay también una novedad importante que es fruto del consenso de prácticamente todos los ayuntamientos, que es la eliminación de las duchas en la playa. Es decir, este año, por las restricciones de agua, creo que es comprensible, creo que es de sentido común y creo que es de tener ese gesto de saber gestionar un poco y no vamos a tener las duchas en la playa. Hay muchas personas que derrochan mucha agua, ya no solamente en las duchas públicas, sino también en nuestras propias casas. Sí, el problema de parques, el problema de playas y demás es muchas veces el poco civismo que hay. A pesar de todo, en las playas nosotros tenemos que decir que hay una buena, y al final de playa siempre lo decimos, que agradecemos el comportamiento de las personas que acuden a nuestras playas. Date cuenta que en días puntas de nuestras playas es masivo, te vas a ajetar y no hay quien aparque un coche en aquella zona, en las dos o tres zonas de aparcamientos que tenemos. Y entonces, lo que pasa es que siempre hay actitudes de personas que no son las que desearíamos todos. Claro, el civismo. Ángela, ahora que usted ha dicho parque y lo ha nombrado, que también le compete a usted, ¿se ha pensado a lo mejor en verano abrir un poquito más de noche el Parque de Mera Cristina? Porque creo que el año pasado fue un pelotazo. Sí, supongo. Ahora estamos cerrando a las nueve y media de la noche, y bueno, en verano creo que tenemos un parque espectacular para poderlo disfrutar. Intentaremos también acoplar, muchas veces tenemos que el funcionariado, los trabajadores, en fin, tenemos... Hay que ver muchas facetas, ¿no? Pero lógicamente el objetivo principal es que podamos disfrutar de nuestros espacios. Y el Parque de Mera Cristina se está viendo que está siendo un espacio que la gente lo está disfrutando. Los que vienen de fuera, nunca se ha visto a tanta gente en el Parque de Mera Cristina sentada, disfrutando, haciendo fotografías a las plantas, visitando excursiones que suelen venir y ya tienen el parque como referencia, ¿no? Y bueno, orgulloso en ese sentido. Ángel Martínez, delegado de playas y también de parques y cementerios de nuestra ciudad, muchísimas gracias. Enhorabuena por su trabajo. A vosotros. Los trabajos de parques, de playas, son trabajos tan visibles y también los de cementerios son trabajos tan visibles que la ciudadanía los tiene a pie de... Todo es mejorable y luchamos siempre día a día y nos esforzamos para mejorarlo. Muchas gracias, Ángel, por atendernos. Y, señores y señores, se acerca el 18 de mayo. Y que dirán ustedes el 18 de mayo, pues eso digo, es el Día Internacional del Museo. Por ese motivo, nos vamos hasta nuestro Museo Municipal, donde se encuentra el compañero Alejandro para conocer un poquito más las diferentes actividades que se van a realizar. Alejandro, saludos. Muy buenas. Pues sí, José, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, en Algeciras tenemos un museo extraordinario. La verdad es que tenemos aquí un espacio cultural y artístico en el que poder contemplar y disfrutar no solamente de numerosas obras de arte, sino también de un recorrido por toda la historia de la ciudad. Tenemos este museo tan extraordinario y este sábado se celebra el Día Internacional de los Museos. Por eso el Ayuntamiento de Algeciras, la Delegación de Cultura, ha organizado para el sábado una jornada, un día intenso en el que toda la ciudadanía podrá vivir de manera cercana por numerosas actividades dentro y fuera del museo. A pesar de que es el sábado, ese Día Internacional de los Museos, hoy ha comenzado la conmemoración con la presentación de dos estelas funerarias nuevas de la colección que atesora el Ayuntamiento de Algeciras, que proceden de los enterramientos situados junto a las murallas medievales y que además se trata de estelas funerarias de la época nazarí que van a participar dentro de un congreso a nivel internacional, puesto que Algeciras atesora una de las mayores colecciones de este tipo de estelas funerarias. Ha sido hace un rato cuando se ha producido esa presentación, pero como decimos, será el sábado cuando el Día Internacional de los Museos se viva con toda su intensidad. Decíamos dentro y fuera, porque fuera la gente de Recrearte va a organizar su tradicional mercado de arte, que además va a estar acompañado, como viene siendo habitual en las últimas ocasiones, por la banda Honey River de Jazz. Dentro del museo, desde muy tempranito, todos los públicos, toda la familia, podrán vivir un día muy intenso, como decimos, alrededor del museo. La primera de las jornadas de las actividades será a las diez y media, con el taller de estampación de Sara Otero. Se trata de una artista algecireña que invita a todos aquellos que quieran participar, de cualquier edad, como decíamos, a esta técnica de la estampación, a través de la cual podrán ellos mismos, con una serie de pinturas especiales que este artista traerá al taller, cualquiera ciudadano, como decimos, podrá recrear las obras de arte que están instaladas aquí en nuestro Museo de Algeciras. No será la única actividad, a las once y media también tendremos un taller de práctica del arte de la espada, a cargo del Club Deportivo El Arte de la Espada, precisamente, que se encarga de recrear toda esa imaginación que generaba la esgrima de época, la esgrima medieval en la que ellos son especialistas y también los algecireños que acudan podrán disfrutar de esta exhibición. Y también existirá una presentación de un personaje histórico, como fue Purificación Patricio, que fue la primera odontóloga de Andalucía que trabajó aquí, en lo cuando esto era el antiguo Hospital de la Caridad, las órdenes de Ventura Morón, y se presentará su personaje, será por la tarde a las cinco. En horario de mañana y de tarde, tanto a las once como a las seis de la tarde, también los que asistan podrán disfrutar de la exposición Pasen y Lean, del algecireño Enrique Martínez, que es una exposición en la que se conjuga la escritura y la pintura para, a través de esos dos elementos en simbiosis, hacer reflexionar, a través de mensajes ocultos, a todos aquellos que acudan. Y será con una visita guiada en la que José Juan Iborra, su comisario, explicará el contenido. Todos aquellos que quieran, como decimos, aquí lo tienen, pasen y lean. En la que todos los ciudadanos se puedan acercar a este antiguo Hospital de la Caridad, que en el año 2016 se reconvertía en museo de la ciudad. Nos encontramos en una de sus salas, la que se dedica al Hospital de la Caridad. Van a ser diferentes actividades que comenzarán a partir de las diez de la mañana hasta las dos de la tarde y por la tarde serán de cinco a ocho. Yo soy Sara Otero y voy a colaborar haciendo el taller de esgrafiado, en el que dibujaremos, a través de la técnica del esgrafiado, algunas de las piezas que ya hay existentes aquí en el museo. El horario será del taller de diez y media aproximadamente hasta las doce y media y los que se quieran inscribir se pueden inscribir a través de las páginas de Recrearte, tanto en Instagram como Facebook. La técnica del esgrafiado consiste en pintar, se pintan colores y después encima se pinta una pintura que no sea demasiado consistente, que ya la traeré preparada, y a través de incisiones se hace el dibujo y salen los colores que están debajo. Entonces, bueno, no solamente se va a tratar de dibujar la figura, sino también de dibujar incluso algunos dibujos que tengan esas mismas piezas de cerámica que tendremos. Hola, soy Enrique Martínez y tengo la suerte de estar exponiendo mi obra abajo en una de las salas del museo, se titula Pasen y lean, y habrá una serie de visitas guiadas este día 18, de las que serán en la jornada de mañana a las once de la mañana y en la jornada de tarde a las seis de la tarde. Es una exposición algo difícil de comprender porque digamos que la máscara envuelve a todos los cuadros que están abajo instalados y por eso estamos, tanto yo como Pepe Juan, el comisario de mi obra, estamos haciendo una serie de visitas guiadas, leyendo poemas, incluso conectando de alguna forma al espectador, preguntando y haciéndole partícipe de la obra y, en fin, tratar de descubrir estas imágenes ocultas que esconden unos problemas de la sociedad que creo que son necesarios que salgan a la luz y se recuerden. Bueno, son muchas las actividades que vamos a tener también el próximo sábado, pero es que precisamente hoy ha tenido lugar esta mañana una presentación muy especial. Se trata de dos estelas funerarias de la época nazarí que se han incorporado como nuevas piezas al museo después de haber sido catalogadas. Dos piezas con las que Algeciras sigue demostrando su riqueza arqueológica ya que en nuestra ciudad se encuentra una de las mayores colecciones de estelas funerarias de la época nazarí. El arqueólogo municipal Rafael Gémenes Camino nos ha hablado esta mañana acerca de estas dos piezas de Algeciras medieval. Se ha decidido incorporar a la colección permanente del museo dos nuevas estelas, con lo cual vamos a tener tres estelas completas. Recordar que Algeciras es el lugar de Al-Andalus donde hay una mayor colección de estelas de este tipo, de estelas discoidales, y por eso hemos querido dedicar una parte de la sala a ellas. Estas pequeñas lápidas de cerámica, en realidad lo que servían era para marcar las tumbas, se solían colocar en la cabecera o en los pies, y hay diferentes interpretaciones sobre su sentido. Hay autores que han planteado que son representaciones de figuras antropomorfas, es decir, posibles representaciones de la persona inhumada. Hay algunos que llegan más allá y plantean que pudieran ser los al menos dos testigos que en la escatología musulmana tienen que dar fe del enterramiento. De hecho, en la época islámica siempre aparecen pareadas. Nosotros somos de una opinión diferente. Hay otro grupo de investigadores que plantea que esto lo que representa es la siluidad de todo un arco. De hecho, si se fijan en la de la izquierda, tiene el arco apuntado, y sería raro que eso fuera un antropomorfo. Hay autores como Torres Balbás que plantean que pudiera ser un mirab, es decir, el lugar hacia donde oran los musulmanes. Lo que pasa es que en la posición de la tumba no estaría en la posición correcta del mirab, así que nosotros planteamos que posiblemente sean los arcos de una puerta, posiblemente las puertas del paraíso. Estas estelas se concentran, bueno, se producen solo y exclusivamente por ahora, por lo que sabemos, en tres talleres en Al-Ándalus. Uno estaría en Málaga, otro está en Algeciras y otro está en Ronda. Por eso, un grupo de investigadores de estas tres zonas y de museos del occidente del Emirato Nazarí, como es el Museo de Estepona, el Museo de Nerja, el Museo de Ronda y, en este caso, el Museo de Algeciras, pues hemos hecho una investigación conjunta sobre todas las que se conocen en el Emirato Nazarí, porque son estelas que se producen, como comentó antes Pilar, entre la mediados del siglo XIII, aunque esto está en revisión, es posible que se produzca un poco antes, estamos investigando en esa línea, y finales del siglo XV. En esta época, en gran parte de esta época, en la que ciudades como Algeciras y Ronda está cambiando constantemente entre la soberanía nazarí y migrón. Hay dos modelos, el algecireño y el malagueño. Las que tienen aquí son del modelo algecireño, que son las que se producen en Algeciras y se distribuyen a los castillos y otras ciudades del entorno. Por ejemplo, aparecen en la Medina Islámica de Jerez, aparecen también en el castillo de Castellar y con Carlos Comedia de Villaneda, pues estamos haciendo una investigación sobre algunas que han aparecido en el entorno del castillo de Jimena. Estas concretas, la diferencia fundamental entre las estereñas y las malagueñas, en cuestiones decorativas, tienen unos apéndices que son los que caracterizan estas estelas, que en el caso de las estereñas están en mitad de la pieza y en las malagueñas suelen estar arriba y es lo que hace que se conozcan normalmente como estelas de oreja. Parece la silueta de un Mickey Mouse. En este caso, la decoración algecireña suele ser en vidriado verde, mientras que en Málaga hay una variedad cromática mayor y aquí suelen estar estampilladas y en Málaga pintadas. La mayoría de ellas tienen decoración vegetal o geométrica como las dos de la derecha, las dos nuevas que hemos incorporado a la colección y la de la izquierda lleva una decoración epigráfica. La zona superior, esta que teníamos anteriormente, que estaba incompleta, también la reproduce igual. Tiene en árabe escrito al mulk. Son frases muy cortas y propiciatorias de carácter benéfico, de carácter protector. Esto significa el poder de Dios para preservar al difunto. Y hay otras frases cortas como la gloria eterna, etcétera, pero siempre frases genéricas y no alusivas al difunto. Mientras que en Málaga sí que se hace alusión a la persona enterrada y se consigna la fecha, lo cual nos viene muy bien para saber de qué pocas son. Ojalá decirle lo tuvieran porque tenemos un problema con la cronología que ahora es el que estamos investigando. Vamos a llevar estas estelas ahora, ya las tuvimos en el séptimo congreso de arqueología medieval peninsular, y ahora las vamos a llevar a un seminario que se hace en la ciudad de Mértola, organizado por un proyecto que se llama MACPARA, que está estudiando todas las necrópolis de Al-Ándalus, y que se organiza por Vilasar, que es un profesor de la Universidad de Granada. Nosotros participamos con una pequeña comunicación sobre el mundo de las estelas, como les hemos dicho, en todo el occidente del Emirato Nazarí. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alejandro y a Rafael Jiménez Camino por esa explicación, en este caso por este descubrimiento, y en el que cuando son las 1 de la tarde vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos, que tenemos que hacer muchas cosas a contarles. Venga, publicidad y volvemos. Ya estamos de vuelta y estamos con un amigo de esta casa, y que es un placer enorme tenerlo aquí. Y es que les recuerdo que el Ayuntamiento de Algeciras ha concedido hace unos días la insignia de la ciudad en un acto en el Salón de Pleno presidido por el propio alcalde José Ignacio Andaluz, a Francisco Carrascal, responsable de la Asociación Reyes Magro 28. Se trata de un reconocimiento a su labor durante un cuarto de siglo en favor de los niños más necesitados para que cada 6 de enero tengan juguetes. Amigo mío, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo sé que tu labor social no la hace para que nadie te lo reconozca, pero creo que es una satisfacción muy grande y muy emotiva que también la ciudad te haga ese reconocimiento con esa insignia. La traigo aquí para que se vea y yo lo agradezco porque esta es mi ciudad también. Yo, que no nací aquí, pero me siento agradecireño de pura cepa. Yo vine aquí por primera vez con 5 meses, tengo fotografía en la Plaza Alta con familiares y amigos, y todos los años en el mes de agosto lo pasábamos aquí. Mi padre venía, el bar lo dejaba en cargo de los empleados y nos veníamos aquí todos los años. O sea, que si veníamos todos los años y vine con 5 meses y tengo 84 años, pues mira todos los años que llevo en Algeciras. Por eso me considero algecineño de pura cepa. Y esto para mí es grande. Ya lo hizo Izquierda Unida que pidió lo de hijo adoptivo para mí. Y yo estas cosas, pues la verdad, las agradezco porque de vez en cuando, con todo lo que hace, llevo ya casi 30 años con esto, que tengo un tortacito en la espalda diciendo que, oye, mira qué bien lo que está haciendo, pues te gusta, ¿no? Pero todos los reconocimientos que tengo de placa, de cosas de estas allí en mi casa, me voy a decir, la vitrina limpia tú. Si hubiera sido juguete, era estupendo. Claro, porque Paco, tú estás recogiendo juguetes todos los días del año, ¿no? Yo estoy todo el año, yo estoy todo el año. Yo me acuerdo que empezó, cuando yo empecé fue en el año 95. Lo que pasa es que, como tú sabes, tú eras muy chico allí en la cofradía, pero tu padre sí ayudaba. Entonces, viendo que la gente necesitaba juguetes, no solo comida, pedía algunos juguetes, pues me dio por ir a las empresas, a los comercios, aquellos juguetes que el público había devuelto porque no funcionaban. Entonces, pues eso lo cogía yo y lo arreglaba y nos íbamos arriba del Carmen y con la Junta de Gobierno, pues arreglamos los juguetes y se repartieron a Cáritas del Carmen y a la misma cofradía. Porque, Paco, yo recuerdo que este día de la insignia el alcalde hizo, no sé, un resumen bastante grande de tus cosas hechas por Algeciras, pero has sido empleado municipal, has enseñado a muchos niños a nadar, contigo han aprendido el socorrismo de primera mano, has estado en la hermandad de la Buena Muerte junto con la del Carmen, gracias a ti se hizo esa fusión, en temas sociales ya ni hablamos, o sea, has sido una persona que te ha dedicado en cuerpo y alma a la ciudad, es decir, en varios ámbitos. Sí, sí, en todo. Yo he salido ocho años seguidos de mensajero real en la cabalgata, he salido en carrozas de feria y hemos hecho casetas de feria el Carmen, que la hizo, con natación también, y he salido en todo esto. También dentro de las navidades, en todo esto, me ha gustado hacer algo por Algeciras, aunque yo no sea de aquí. Ya te digo, mi tierra la he nacido, voy tres o cuatro veces al año allí a ver a mi gente, tengo la insignia de la ciudad de Huelva, de la escuela de Huelva, que me lo dio el Colegio Médico de, bueno, a título personal, la presidenta, pero yo por Algeciras, todo, mis hijos, mi familia, todo el mundo es de aquí, entonces yo quiero a este pueblo, o sea, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Y que alguien diga lo contrario. Exactamente, no lo dejo. Y que alguien diga lo contrario. Además, ese día en el salón de pleno estuviste muy bien arropado, estaba el salón de pleno lleno. Bueno, se quedaron gente de pie y muchos que me llamaron que no podían venir, incluso de fuera, de Sevilla, de Málaga, amigos míos que no pudieron venir por su trabajo, porque fue un lunes, y no pudieron venir, pero gracias a todos los que vinieron, no voy a dar nombres, porque sería interminable dar todos los nombres, pero la verdad, cuando yo me vi allí, todo lo que yo quería decir, se me quitó. De los nervios que tenía interiormente, porque no lo quería demostrar, de la alegría que tenía. Estabas emocionado. Sí, estabas emocionado. Y después el alcalde, digo, este hombre, ¿dónde vas a sacar todo esto? Vamos, le dije, dejámelo aquí, porque yo quiero que un amigo de todos los buenos escritores que hay en Ageciras, hagamos un libro, ya para tenerlo de referencia cuando llegue de todo esto. Digo, y esto me va a valer, porque es que sabe más cosas que yo. No sé dónde lo voy a buscar. Dice, no te preocupes, que yo sé dónde lo he buscado. Hasta el padre Juan José Marina tomó la palabra. Sí, sí, yo hace muchos años que lo conozco. En los 50 aniversarios de boda me cazó él, y tenía mucho interés en cazarme, y yo que fuera él. Y estuvo él. También el amigo Ortega, que también que ha hecho todo esto y que está haciendo muchas cosas por la asociación. Todo, la verdad, todos los que estaban allí, amigos míos, todos, todos. Paco, por último, ¿qué mensaje le podemos trasladar a la ciudadanía de Reyes Mago 98? ¿Continuamos? Bueno, pues, al decir, eres muy solidaria. Que no dejen de hacerlo, porque como siempre digo yo, la sonrisa de un niño vale mucho y cuesta muy poco, y un juguete nuevo al año a tu bolsillo no le hace daño. Los juguetes están carísimos y yo no puedo ya ni comprar juguetes. Ahora mismo estamos en temporada de recogida, ¿no? Yo estoy todo el año, yo estoy todo el año porque, mira, ahora ha habido mi nieta una comunión. Si ha habido juguetes que le han regalado, ella no quiere ya juguetes, me los da a mí. Me lleve dos o tres. Para los cumpleaños también estoy. O sea que todo lo que haya para recoger para los niños, ahí va a estar tú. Ahí está. Y ahora, mira, ahora el corte inglés que después de veintitantos años no me daba juguetes, me va a dar a través de la vía Ortega, voy a recibir juguetes. Y eso es lo único que quiero, juguetes para los niños. Y si yo voy a estar, espero, espero, yo quiero seguir por lo menos dos o tres años más, aunque sea treinta y tantos años ya con esto, pero tú sabes la alegría de un niño cuando tú le das juguetes. Hombre, eso tiene que ser. Eso es lo más bonito del mundo y con eso está pagado todo. Eso no está pagado. Paco, me alegro de tenerte por aquí. A ver si volvemos a nuestras tertulias, hombre. Eso es lo que hace falta porque me están llamando gente, entonces, ¿quieren el teléfono de aquí para quejarse? Y le dicen, yo no te puedo dar teléfono, pasarse por allí. Y por lo menos pasarme una buena tarde. Exactamente. Me alegro verte, Paco, y enhorabuena. Igualmente, gracias a ustedes. Y les cuento que la ONCE comienza, o ha comenzado en el día de hoy, hasta el próximo 19 de mayo, la semana del Grupo Social ONCE en Andalucía, que contará con más de 130 actividades en toda la comunidad autónoma para compartir con los andaluces. Y es que, en este caso, van a compartir la realidad de las personas ciegas. Por su parte, la directora de la ONCE en Algeciras, Gemma Valderrama, junto a la teniente alcalde de Delegada de Bienestar Social, Paula Gonesa, y representante de las distintas administraciones y representantes también, del Tecido Económico y Social del Campo de Igualdad, han participado en la inauguración en la sede de la ONCE en Algeciras de estas jornadas. Encantados de acompañar a la Fundación ONCE en su semana más importante, puesto que nos da la posibilidad al resto de la ciudadanía de poder no poner en sus zapatos y vivir lo que es en el día a día la complejidad que tiene, pues no solamente ser ciego, sino también tener algún tipo de discapacidad que imposibilite llevar una vida normalizada. Al final es una manera de que los que trabajamos en el día a día en tener una accesibilidad mucho más inclusiva y tener la posibilidad de trabajar para por fin poder alcanzar esa accesibilidad universal que todos deseamos, pues mucho mejor comprobarla cuando te metes en la piel de otra persona. Así que bueno, pues solamente desearle a Fundación ONCE, como siempre, que sea exitosa, que siempre lo es, y nada, y decirle a los ciudadanos que por un momentito, si tienen un rato, pues que visibilicen, que tengan un hueco para venir a las actividades o al menos para conocer, porque muchas veces no nos damos cuenta de que cuestiones que son a lo mejor una tontería, como puede ser un escaloncito de dos milímetros, una pequeña loceta para una persona que tiene, pues una discapacidad o una problemática visual o otro tipo de enfermedades, un mundo. Así que a trabajar con ellos de la mano de la ONCE y desearle lo mejor. Hola, soy María Jesús Fernández, soy maestra del equipo de atención educativa de la ONCE de Algeciras. Y hoy, con motivo de la semana de la ONCE que empieza hoy, hemos querido hacer una muestra de material para enseñaros la evolución que ha tenido, por ejemplo, el braille, los materiales que utilizan las personas ciegas para aprender el braille, y otros materiales también para el ocio y para la vida diaria. Yo soy Isabel Roldán, soy instructor de TIFLO, Tecnología y Braille de la ONCE de Algeciras, y estamos aquí con motivo de la exposición en la semana de la ONCE. Esta exposición va a estar desde mañana martes hasta el jueves, en horario de 10 a 12 de la mañana. Y estaremos aquí para explicar todo el material que mi compañera ya os ha comentado, y sobre todo también material de tecnología, de cómo del braille se pasó al audio, y cómo ha ido evolucionando ese material, desde reproductores de cinta antigua, a casetas, a CD, y hoy ya que directamente con aplicaciones de móvil. Hoy damos el pistoletazo de salida a nuestra Semana Grande, la Semana del Grupo Social ONCE, donde queremos hacer llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas del campo Gibraltar que se pongan en un momento en la piel de una persona con deficiencia visual grave o ceguera total. Para ello, en esta semana hemos hecho diversas actividades, por ejemplo, tenemos una exposición que invito a todos los ciudadanos que se pueden pasar a verla, que estamos de 10 a 12, de lunes a jueves, en el que cuenta la historia del braille, el braille que es una de nuestras lecturas más importantes y el que estamos fomentando, así que os animo para que vengáis a verla porque os va a encantar. Después, mañana, por ejemplo, tenemos una ruta de senderismo, en el que participa la Asociación de Senderismo de aquí de Algeciras, y también viene la Federación Andaluza. También tenemos un desayuno con empresarios, con la colaboración de la Cámara de Comercio, de todo el campo de Gibraltar, donde le vamos a hacer un desayuno a ciegas para que se ponga en un momento en nuestra piel algo tan cotidiano que hacemos todos los días, como desayunar, para que vean las dificultades que tienen. Después, también, nuestro grupo de teatro, porque aquí en Algeciras hay un grupo de teatro que se llama La Perseverancia, va a interpretar unos poemas en una de las residencias de ancianos que tenemos también afiliados en San José. Después, también, para broche final y cierre, vamos a gratificar con un desayuno a todos los compañeros, amigos y trabajadores que han hecho posible esta semana, y le vamos a hacer un desayuno. Y para broche final, el taller que tenemos de baile latino, donde nuestros afiliados están aprendiendo a bailar, entre otras cosas, bachata, van a hacernos también una exhibición. Esas son, a lo mejor, las actividades que podría un poco destacar, pero sí que tenemos bastante más, porque también tenemos jornadas de puertas abiertas, donde institutos de estudiantes de bachillerato y de la ESO van a venir a hacer unos talleres aquí al edificio. ¿Y ahora mismo dónde estamos? Ahora mismo estamos en el edificio de la ONCE, donde tenemos una sala de juegos, en el que podéis ver que hay compañeros que están jugando al showdown, un juego muy típico nuestro, especial para personas afiliadas a la ONCE, en el que se lo están pasando bombas, porque muchos de ellos ni siquiera lo conocían. Así que animo a todos que conozcan este juego, porque os va a encantar. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Medevilla, que se ha encargado de traernos esa primera jornada que está realizando la ONCE en nuestra ciudad, que durará hasta el próximo día 19. Pues momento de irnos a publicidad y momento también de hablar de deporte. Le vamos a dejar el último bloque con nuestro compañero David Sánchez. Pues ya estamos en directo en nuestra segunda parte de Redacción Plus. Vamos con lo ocurrido en este pasado fin de semana. En lo deportivo ya saben el Algeciras, que perdió por 3 a 0 frente al decano del fútbol español. No así el Algeciras B, que al final consiguió ganar 2 a 1 frente al Rayo Sanluqueño en un partido polémico, del que podremos ver algunas imágenes. Ya les adelantamos que será el Guadiaro el primer rival para el ascenso. Y por último también felicitar al Club Waterpool de Margesa Algeciras, a ese equipo femenino infantil, que estará finalmente en el Campeonato de España como tercer clasificado. Pero más detalles tiene nuestro compañero, es de redacción, Juan Francisco Aguilera. Buen mediodía. Saludos, José. Buenas tardes. Sí, estamos en un fin de semana tras un fin de semana que hemos tenido de todo, pero no demasiado bueno. Solo el Algeciras B nos dio la parte positiva, el ser primero campeón de la Liga en la primera andaluza grupo de Cádiz. El equipo de Rafa García que finalmente va a jugar el play-off por el ascenso a la división de honor. Pero comenzamos hablando, si te parece, del Algeciras Cú de Fútbol, del primer equipo que perdía en la jornada 36 de Liga. Lo hacía en el Colombino frente al Recreativo de Huelva, un equipo necesitado de puntos que lo hizo bien, sobre todo en la segunda parte, y le encajó, le endosó tres goles al Algeciras 3-0. Una nueva goleada que encaja el conjunto de Lolo Escobar, que está empañando una temporada magnífica, que al final, menos mal, que tiene los puntos suficientes para salvar la categoría, porque nos faltan todavía dos jornadas más para terminar el campeonato, y ni más ni menos que por delante tendrá al primero y al segundo de la clasificación, al Castellón la próxima semana, y al Córdoba para cerrar el campeonato. Se le está haciendo larga este tramo final de Liga al conjunto algecirista. Hablando de este partido, Lolo Escobar, en sala de prensa del Colombino, nos decía que para él su equipo no lo hizo mal en la primera parte. Peor fue el segundo tiempo. Bien, es verdad que Marcos Lavín tuvo mucho trabajo en el primer tiempo, y le salvó de muchas al conjunto del Algeciras. Bueno, escuchamos en rueda de prensa al técnico de Liga algeciras. Bueno, creo que ha sido un partido que la primera parte lo ha marcado casi todos los errores individuales que hemos cometido con balón. Aún así, hemos estado en el partido, hemos competido, hemos tenido alguna clara igual que él. Las nuestras precedidas de tener que hacer muchas cosas bien para llegar al área contraria, las del recre precedidas de errores individuales que les hacía plantarse en las inmediaciones del área. Aún así, bueno, creo que hemos estado bien, pero te meten el primer gol y otra vez te desmoronas. Te meten un segundo donde te ganan una acción la primera a tu central, te ganan la segunda acción, no sigues la segunda jugada. Creo que la valoración es que hay un equipo que se juega muchísimo y otro que, bueno, pues que ha hecho lo que ha podido. A ver, tenemos la dignidad y el orgullo, que creo que es a lo que hay que apelar en estos momentos, y quedan dos partidos, dos partidos donde no nos queda otra que apelar a eso, apelar a, bueno, el próximo día vienen partidos que, a priori, para mí por lo menos, son muy motivantes, como pueden ser rivales como el recreativo de Huelva hoy, el Castellón y el Córdoba, creo que son rivales que son muy apetecibles y espero que eso sea la suficiente motivación para encarar los 180 últimos minutos de la temporada. Y la noticia, la mejor noticia del fin de semana, sin duda, fue ese campeonato que ha logrado el conjunto del Algeciras B, lo hizo en la amenaza, logró la victoria frente al Rayo Sanluqueño, al que descendió de categoría por perder. Mucha tensión, tanto es así que estuvo el partido más de media hora interrumpido hasta que se decidió nuevamente jugar los últimos 15 minutos. Finalmente, ganó por tres goles a uno, el equipo del Algeciras B juega la liga por el ascenso, su rival, a ida y vuelta, va a ser en una primera ronda del conjunto del Guadiaro. Por lo tanto, como digo, lo más positivo de este fin de semana. Sí es verdad que también hay que criticar algunas acciones que vimos en el partido, algunas agresiones que pueden estar viendo en imágenes. Y nos quedamos al final del partido con el técnico Rafa García, que nos hablaba esto sobre ese campeonato que logró su equipo. Estoy muy contento, hazte cuenta que este equipo es nuevo. Y si te os dais cuenta, hoy había cinco jugadores en el banquillo juveniles. Entonces, esto es un esfuerzo fuera normal de los chavales. Hombre, es lo que queremos, queremos ascender. Vamos a ver cómo sale. El enfrentamiento es contra Guadiaro. Vamos a ver. Sí, hombre, es un año que no se puede olvidar. Tenemos muchas trabas, tenemos muchas cosas que la gente no tiene ni idea. Pero eso es un gran grupo, ¿no? Eso sí, el grupo es maravilloso, el grupo es maravilloso. Y he conseguido entre ellos. Y yo hace un grupo muy bueno y todos para adelante. Y para cerrar otras cosas del fin de semana, esa página polideportiva que tuvo padel surf y que tuvo también un campeonato de Andalucía infantil femenino en el pabellón, en la piscina del pabellón, donde Algeciras lograba la tercera plaza. Primero fue Málaga, segundo dos hermanas y tercero Algeciras. Estos tres equipos son los que van a jugar, tienen una plaza para jugar el campeonato de España infantil de Waterpolo. Por lo tanto, enhorabuena también a las chicas del equipo infantil de Algeciras por conseguir ese pase a la gran final nacional, donde estarán los mejores equipos de toda España. Bueno, pues no ha sido en el fondo mal fin de semana, ya que el Algeciras también certificó matemáticamente, eliminó esa microposibilidad que existía, a pesar del resultado de permanecer en la primera refuna temporada más, para los chicos del Algeciras B, esa opción de poder subir a la división de honor y, por supuesto, también para las chicas infantil del Waterpolo en Margesa, Algeciras, conseguir esa plaza para el campeonato de España. Saludamos a nuestros dos contertulios hoy, Manuel Rodríguez de Iniciativa Comercal. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y también a Eloy Soler como presidente de la peña deportiva y cultural La Bufanda. Qué buenas. Que creo que además dentro de dos ditas tenemos ya el acto del que vinimos hablando el otro día, ¿no? Este martes, este martes a las ocho y media. Efectivamente, mañana a las ocho y media. Estaremos también, por supuesto, por allí recogiendo imágenes. Bueno, Manolo, ¿qué te pareció el partido de Algeciras? Ese 3-0, esas quizás declaraciones de Lolo Escobar hablando de... Ya no que no reconoce al equipo, sino que no entiende ciertas cosas. Qué bueno que hay que apelar un poco también al orgullo, que hay que apelar, bueno, pues a que se pertenece a un club histórico, evidentemente, como el Algeciras Club de Fútbol, para esos dos partidos que restan, que además son contra primer y segundo clasificado del Grupo B, es decir, Castellón y el conjunto del Córdoba. Bueno, pues malas sensaciones, ¿no? Parece que vamos a poner el broche, el epitafio, una temporada que empezó bien, bonita, con ganas, empezó con vistosa, ¿no? Y, bueno, que ha ido a peor estas últimas ocho, nada, desde la 30 no levantamos cabeza, nos hemos abonado a la regla del 3, ¿no? Una regla de 3, pero en el sentido de que no meten 3 goles cada partido, ¿no? Los últimos 7 partidos nos han metido, en 5 de ellos, 3 goles en contra, eso es una normalidad. Y, bueno, aquí hemos especulado semanas atrás sobre los motivos que podrían estar sucediendo, la causa de ellos, ¿no? Y, bueno, se han hecho lucubraciones, algunas un poco, que mejor no repetirlas, ¿no? Se salen de la profesionalidad de algún jugador, posiblemente, no lo creo, pero yo apelo más a que hay un problema de fondo físico en los jugadores, que no, que de alguna manera el cuerpo técnico no quiere reflejar, no quiere decir o confirmar. Y, bueno, también que las segundas unidades, a las que no se les ha dado oportunidad, nunca han estado, pues, bueno, tampoco siguen sin estar para el entrenador. Exactamente, de conexión, ¿no? Con plantilla, cuerpo técnico, club, afición, medios, es decir... Sí, hay una desconexión. Ahora, parece general, ¿no? Parece que los jugadores van por un lado, el cuerpo técnico por otro, la directiva por otro, incluso los periodistas estamos un poco perdidos, ¿no? Ya te digo, haciendo muchas lucubraciones, porque no llegamos a entender este final de temporada. Y es una pena, ¿no? Porque iba todo bastante bien y estábamos prácticamente salvados en la jornada 30. Vamos, pintaba que creíamos que podíamos luchar por el playoff de ascenso, ¿no? Y ahí, bueno, al final nos hemos salvado. Vamos, yo tenía claro que nos íbamos a salvar, porque estábamos muy cerca, pero es muy triste salvarse de esta manera. La verdad es que sí, Eloy, ¿cómo lo ves? Básicamente, lo mejor que le puede ocurrir al equipo es que pasen estas dos jornadas y acabé la temporada. Que se empiece ya a planificar la siguiente, a sabiendas si va a continuar o no el entrenador y en base a lo que este entrenador requiera, o es nuevo, confeccionar una plantilla a lo que el juego que este entrenador proponga. Y básicamente, pues hay una desconexión. Sí es cierto que, menos mal que hicimos una gran primera parte, en la que fuimos, primera parte de la temporada, en la que fuimos sumando puntos, que han sido los que nos han dado ya definitivamente la permanencia un año más, que es de valorar, sería el cuarto consecutivo en esta primera Real Federación. Por otra parte, pues no sé si habrá, como dice Emanolo, desconexión o no entre los futbolistas, el entrenador, pero lo que sí es cierto es que yo también apelaría al orgullo y a la representación de una entidad de más de 100 años para que estos dos últimos partidos, al menos que compitamos, podemos ganar o no, pero que compitamos y que no arrastremos el escudo por los sespes, y menos que la despedida que hagamos contra el Castellón, este último partido en casa, pues que al menos a la afición se le brinde, pues eso, que si no podemos físicamente, porque a lo mejor siempre estar con los mismos jugadores, pues al menos que el punto honor haga que se despidan bien de la afición. Hombre, son, como bien dice el hoy, son 115 años ya de creación prácticamente, alguno menos de inscripción federativa, pero bueno, lo suficiente Manolo como para tirar de orgullo, todos habíamos imaginado quizás en septiembre o en agosto, cuando cogimos el calendario y vimos que el Castellón era el último en visitar, el nuevo mirador, que lo íbamos a Córdoba, incluso a principios de año, cuando estábamos ahí coqueteando con los puestos de arriba, quizás dos partidos muy interesantes, dos partidos de lleno, dos partidos repletos de algecinismo, y tristemente no sé lo que ocurrirá, igual la gente tiene ganas de ver al fútbol y se plantea un gran partido ante el Castellón, pero toda punta que quizás esa chispa puede faltar. Bueno, yo sigo creyendo que este equipo, quiero creer que es profesional, sigue dándolo todo, pero está cometiendo unos errores de bultos excesivos, numerosos y repetitivos, y ha llegado un momento en que dices tú, yo en el punto en el que estoy ahora mismo no lo entiendo, la audiencia dirá, pero vosotros debéis darnos alguna explicación, porque ellos creo que lo entenderán menos, pues yo creo que estamos todos igual, creo que no lo entendemos y casi casi que, creo que con el tiempo llegarán nuevas noticias y sabremos qué ha pasado de verdad, porque creo que algo ha pasado y habrá que ponerle nombre al niño para esta debacle final, pero como dice Eloy, también creo que tú también lo tienes claro, yo creo que hay que pensar ya, independientemente de estos dos partidos, que va a ser minutos basura, como se dice en el básquet, en el básquet profesional, en el americano, en la NBA, los minutos basura, pues esto van a ser dos partidos basura, es una pena, porque son dos partidos, a priori pueden ser muy bonitos, que acabe ya, y a ver cómo se planifica, y cómo se vuelve a ilusionar otra vez a la afición, porque es lo necesario. Y es que ya no solo yo creo es ilusionar a la afición, evidentemente para la temporada que viene, sino que, en cierta manera, no arrastrar un poco el escudo, y me explico, entiendo que no se hace queriendo, quiero pensarlo o no, pero sí que es verdad que cuando, hace unos meses, se hablaba en los foros de la Algeciras, uy, la Algeciras, cuidado, la Algeciras, es que tiene un buen equipo, es que la Algeciras, ojo con la Algeciras, y ahora mismo la Algeciras es, ¿cuánto le van a meter a la Algeciras? En la cenicienta, casi. Y eso es lo que, realmente, pues, para una Algecirista, cuesta de asimilar, ¿no? Era por cuanto siempre se caracterizaba la Algeciras, de que era un equipo, era de los menos goleados, no sé qué clics ha cambiado, o si lo estuvimos hablando, si la presión de llegar a los 45, que ha hecho que esa angustia por conseguir ese número 45, es lo que ha producido que nos tiemblen las piernas atrás y seamos eso, seamos un equipo en el que... Pero se ve que ahora... Se le ha preguntado, se le ha preguntado por si la presión, se le ha preguntado por si realmente el equipo podía estar recansado, si el hecho de haber utilizado a los mismos jugadores ha podido ser un detonante para que luego, hoy en día, a lo mejor no estén dando su mejor rendimiento. Yo creo que todo lo que se le... Que si tenía que decir algo, que hablara. Que, no sé. No, los 45 puntos ya se han conseguido, con lo cual, esta semana con el Recre, que además, a mí el Recre no me ha demostrado nada especial. Un equipo del montón, de los que, no sé si se mete, será de casualidad, en la Liga de Ascenso, y de casi, eso, de casualidad. Y si el Recre nos hace tres goles, teniendo además los porteros que tenemos, porque si no es por nuestro portero, que el año pasado no teníamos, nos meten siete. Sí. Tú dices que el Recre nos meta siete goles. Que venía mala dinámica, que no venía una dinámica del Recre arrolladora. Ah, para nada. Somos nosotros, es que llevamos regalando goles. Si le regalan los goles, es tan fácil como empujarla, es que ni siquiera tuvieron que hacer un pressing arriba a nuestra defensa. Es facilísimo. Son errores y, bueno, pues como se dice, entraron hasta la cocina y solamente remata. De estos diecisiete goles de estas últimas siete jornadas, que es una barbaridad, hemos podido regalar diez fácilmente. Estoy andando por lo bajo, sí. Ocho, diez fácilmente, regalados, regalados. Entonces, eso, ¿a qué viene? Los porteros han podido salvar treinta. Han podido, bueno, sí. Se comió dos, pero han salvado, no sé, otros tantos, ¿no? Muchísimos. O sea, entonces no tiene mucho sentido. Yo creo, y me quiero inclinarme, a que esto está motivado por un tema de fondo físico, esquema. El entrenador ha apostado por una guardia pretoriana, no ha dado descanso. Yo he visto a Tomás, lo he visto tocado, lleva tocado varias jornadas y el tío es un profesional y está ahí, pero claro, si tú estás tocado, pues no puedes dar el cien por cien, puedes dar el noventa, el ochenta, el setenta, tú quieres, pero el cuerpo no puede. Admonio, un chaval que yo le habría dado descanso hace tiempo, pero claro, se ve que es un luchador, lo da todos los entrenamientos, lo da todos los partidos, pero ayer ya lo vimos, es que llevaba 15 minutos y llevaba cuatro o cinco faltas, ¿no? Y claro, descansa porque la han obligado, claro, es que yo creo que Admonio se le debería haber dado un descanso hace tiempo, ¿no? Pero no, lo ponemos de lateral, de central, lo ponemos de delantero, o sea, bueno. Durante la temporada nos ha faltado lo que se suele llamar el plan B, ese banquillo que supliera, que supliera e intentaran hacer lo mejor que lo que son los titulares. Nunca hemos tenido, como bien dices tú, ha mantenido un bloque de 12, 13 jugadores y ya está. ¿Un jugador se automotiva o se motiva a sí mismo cuando sabes que no va a salir? Pues, difícilmente. Y más cuando tú te dicen que tú haces un buen entrenamiento, que es el mejor entrenamiento de la semana y cuando ves tú en la tablilla quién son el que sale titular, nunca aparece esto. así que difícilmente. De todas maneras, vamos a hablar de cosas algo quizás más positivas, de la Argentina ve que sí que es verdad que hubo un follón gordo, se tuvo que parar el partido, tuvo que aparecer Policía Nacional y demás, no culpa según las imágenes de los argentinistas, que lo importante también es que se va a jugar play-off de ascenso y se haga contra el conjunto del Guadiarro, ¿no? Sí, quisiera felicitar, ya lo hice en privado, públicamente a la Jazeera B por su campeonato de liga en el sentido de que ahora ya con el Guadiarro tenemos ese play-off de ascenso que esperemos que concurra como debe ser y felicitarlos por todos los partidos que han disputado con la falta de medios que han tenido y la profesionalidad de unos chicos que son amateurs pero sí, como decimos, sí luchan por el escudo que llevan en el pecho. Pues la verdad es que sí, que consiguieron gracias también al entrenador, Rafa García, que ha sido un gran entrenador durante toda la temporada. Los chicos remontaron porque, bueno, no fue fácil, empezaron perdiendo al final 3-1, decía yo al principio 2-1, no fue 3-1 el resultado final con 2-1 fue cuando se paró el partido por ese incidente que luego no pasaron gracias a Dios a mayores, eso sí, el rayo sanluqueño creo que baja de categoría. De ahí la tensión, ¿no? Y había mucho ambiente, Banalo. Sí, bueno, gran temporada, hay que felicitarlo, me uno a ello y esperemos que se culmine, pero es triste que ocurran este tipo de cosas en el fútbol, es que parece que no aprendemos, ¿no? Pero no lo ves aquí con ellos, lo ves hasta con niños de 8 o 10 años, ¿no? Es triste, tenemos, a ver si cambiamos el chip y empezamos a entender que el fútbol es fútbol, si hay que poner pasión, hay que poner ganas, pero sin llegar a este tipo de cosas, pero en este caso Manolo no fue de la grada hacia el equipo rival, sino fue el equipo rival básicamente a través de su delegado de equipo y algún que otro jugador que había sido expulsado, los que... Se retroalimenta, sí, pero al final se retroalimenta. Tú sabes, bueno, al final, como bien dices tú, no hay que entrar a ese más cuando la afición de las escuelas no es una afición conflictiva y menos la de las escuelas. De tal manera ahí están las imágenes que lo hacía, digo, estaba nuestra compañera Oli y recogió perfectamente momentos claves. A ella le intimidaron, por cierto, varios jugadores del equipo atlético sanluqueño. De tal manera, bueno, las imágenes estarán, me imagino, ya en posesión también de las recetas clubes de fútbol, ellos habrán que hacer con ellas, nosotros de tal manera mañana ampliaremos un poquito, pero sobre todo el tema del ascenso, del ascenso, perdón, del playoff, el tema del próximo playoff frente al Guadiaro, que no será el último porque algo realmente que no termino de entender, juegas con los de tu mismo grupo, primero contra cuarto, segundo contra tercero y luego juegan los dos campeones de esas dos eliminatorias para ver quién asciende cuando tú ya has quedado primero. Lo único que te llevas es el factor cancha, claro, pero lo haces con los de tu mismo grupo. No debería ser así, debería cruzarse con el otro grupo, en balos de esto lo hacen muy bien, lo tienen muy... Entonces probablemente si el Algeciras ganara, pongamos la hipótesis de que ganara el Guadiaro, probablemente se enfrentaría de nuevo con el Cadizé, con quien jugó hace muy poquito, probablemente, si todo ocurre bajo como ha quedado clasificatoriamente el grupo. Realmente lleva una gran dinámica el B y lo básico en los jugadores que ellos creen, creen en el entrenador y es factible que podamos tener un ascenso que esperemos que sea motivo de satisfacción, no solo para los aficionados sino también para el club. Bueno, pues vamos a poner el punto final, solo una cosita más. Eloy, recuérdanos el acto que tiene la peña a la bufanda, recuerden, mañana en la FOR. En la FOR, cambiamos de ubicación. Cambiamos de, seguimos el mismo patrocinador pero cambiamos de ubicación. Esta vez vamos al concesionario de la FOR, en la novena gala del deporte y será a las ocho y media en el concesionario FOR, puertas abiertas para todo el mundo y haremos entrega de unos galardones a jugadores del primer equipo como López Pinto, Eris Monte, Tomás Sánchez, Iván Turrillo, Pimienta y luego también a jugadores de categorías inferiores y, por ejemplo, entidades como el Loluba, Alberto Collado, el jugador de los barrios que está jugando en el Sevilla, juvenil que jugó, fue convocado a las Champions, en las Aixiras B tenemos, vamos a reconocer a su entrenador, a Rafa García y a su capitán Juan Río Estrada, bueno, en fin, como siempre, noveno año consecutivo dando galardones y todos los agestiristas y todo el que quiera acompañarnos tienen las puertas abiertas, concesionario de la FOR a las ocho y media. Y haciendo el agestirismo, Manolo, ¿algo que añadir? Bueno, nada, esperemos que el último partido que viene en el nuevo mirador sea algo más vistoso y por lo menos nos lo veamos con una mejora en ese sabor que ahora mismo amarguea en nuestra boca. Manolo, gracias por estar con nosotros como cada lunes. Eloy, muchísimas gracias y suerte en el acto de mañana. Gracias. Y a todos ustedes, pues gracias por estar ahí. Mañana volvemos en Redacción Plus, como siempre, a la misma hora. Pasen una buena jornada. Gracias.